hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar una calavera para halloween una forma rápida y sencilla estamos haciendo un triángulo por acá más o menos de esta forma angulito así y aquí vamos a hacer una pequeña curvita aquí al lado y otra por acá ahora vamos a hacer los ojos para eso vamos a tomar acá desde acá vamos a hacer el círculo de esta forma por acá también y vamos a hacer el otro ojito un poco más grande aquí abajito aquí en el centro perdón vamos a hacer un círculo para el ojo la parte clarita y aquí vamos a hacer otra curvita aquí grande vamos a hacer otro ojo entonces este se va a ver un poco más grande vamos desde acá más o menos así y bajamos esta curvita hasta acá y lo mismo por este lado vamos haciendo una curva que vamos a unir así de esta forma vamos a hacer lo mismo la parte interna del ojo también un poco más grande algo así y vamos a hacer también otras líneas citas de esta forma por acá y ahora vamos a hacer la parte de abajo de la calavera para eso entonces vamos a hacer desde aquí como en el centro de la nariz vamos a bajar dejamos un espacio y vamos a hacer una línea así abrimos abrimos y luego bajamos nuevamente de esta forma abrimos un poco llegamos hasta acá por acá igual bajamos y nos va a quedar así como tres líneas citas ahora simplemente vamos a hacerle la forma redonda de la cabeza del cráneo entonces el cráneo llega más o menos hasta acá y vamos a hacer una figura redondeada que llega hasta acá y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado continuamos entonces haciendo esta línea curva por acá y la llevamos hasta esta línea cita que dejamos acá pendiente y ahora vamos a hacer unas líneas citas un detalle por acá otra línea cita por acá para que sea un poco más más esférico y listo de esta forma ya hemos terminado nuestro dibujo de una calavera para Halloween de una forma rápida y sencilla así que vamos a hacer las líneas citas un poco más chicas que vamos a hacer ¡Gracias!